Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Luu. Y al día de hoy, en este video, te quiero compartir un truquito que puedes utilizar si quieres como liberarte de energías y atraer cosas buenas, y es lavar tus manos utilizando sal. Sí, suena muy curioso, pero la sal nos ayuda a remover las malas energías, tanto que incluso muchas veces las personas que cocinan, cuando les sobra un poquito de sal, la tiran sobre su hombro para atraer cosas buenas. Así que les voy a leer sobre esto. Lo primero es que desde tiempos inmemorables a la sal se le ha atribuido propiedades mágicas. Eso no es de ahora, esto viene desde hace muchos años. Era considerada un mineral místico que funcionaba para disipar las malas energías e incluso para proteger contra el mal de ojo y la magia negra. Se recomienda usar sal marina. Acá es muy importante tener presente que lo ideal es la sal marina, pero sin embargo puedes utilizar si no tienes de la sal normal. Lo que sucede es que cuando es sal refinada, se dice que pierde propiedades debido a todos los procesos por los que pasa. De igual forma, la sal marina ya es muy común encontrarla en supermercados y no es tan costosa. Entre sus propiedades se encuentra transmutar la energía. Es por eso que si estás pasando por una mala racha, te ayudará a salir de ella. O sea que con eso puedes liberar lo negativo y atraer lo positivo. Además, ¿por qué es en las manos? Porque las manos, con ellas podemos orar, bendecir, sembrar y saludar. Que saludar viene de dar salud. Con ellas recibimos y sacamos energías. Es muy importante tener presente que nuestras manitos nos conectan con la energía. Nos ayudan a dar, nos ayudan a recibir, a sacar lo malo y a traer lo bueno. Son tan importantes que según el Kabbalah, luego de despertarnos debemos lavarnos para limpiar las energías que almacenamos del mundo de los sueños. Eso es algo que yo vengo practicando hace poco y es que cuando me levanto lo primero que hago es lavar mis manos. Y es muy importante que cuando te despiertes evites tocar tu cara. Se dice que energéticamente del mundo de los sueños, ese mundo que creemos que es ficticio, pero allá hay muchas energías, traemos energías tanto positivas como negativas. Y esa energía está almacenada en nuestras manitos. Entonces la idea es no tocar nuestra cara, evitar tocar cualquier parte de nuestro cuerpo y lavarlas inmediatamente para liberarnos de ellas. Incluso yo lo hago tres veces, uno, 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 porque recuerden que el tres es el número mágico del universo. Bueno, algo que es muy importante es que si deseas limpiar tus energías, lavar las manos con sal nos va a ayudar mucho. Es muy importante cuando tú hagas este proceso que lo hagas con calma, que lo hagas tranquilo en un espacio para ti solo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mojar nuestras manitas, vamos a tomar sal, vamos a frotarla en nuestras manos y vamos a decir, libero lo negativo, atraigo lo positivo o cualquier mantra que en tu caso consideres te ayude a sacar esas energías negativas y te permita atraer cosas buenas. ¿Por qué te digo que cualquier mantra? Porque en muchas ocasiones los mantras o las frases que yo digo para otra persona no pueden tener el mismo significado o el mismo sentido. Y en muchas ocasiones hay palabras que repetimos y hacen un clic con nosotros. Entonces si quieres prueba diferentes frases, libero lo negativo, atraigo lo positivo, saco energías malas, atraigo energías buenas, prueba con ellas hasta que sientas que hay una que se conecta con tu corazón. Haz esto durante aproximadamente 30 segundos, repite esta frase y luego abres el agua, pones a correr el agua. Y mientras pones a correr el agua es muy importante que te imagines cómo toda esta negatividad sale de tu cuerpo. Lo que yo hago es que me imagino que el agua sale súper oscura, que se está llevando todo esto negativo y que ya mis manos se están volviendo de un color más claro. Vas a notar cuando termines esto que te sientes más liviano, que te sientes más tranquilo y muchas cosas buenas pueden llegar a tu vida. Si sientes que estás muy cargado energéticamente, hazlo durante varios días. En muchas ocasiones puede ser suficiente con un día, pero si sientes que traes muchas, muchas cosas malas y que con una vez no fue suficiente, repítelo al siguiente día hasta que te sientas más liviano y notarás cómo va a mejorar tu vida. Espero les haya gustado este consejito. En realidad a mí me parece muy valioso, creo que funciona muy bien y te va a ayudar a sacar todo eso malo. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.